El hombre de Toyund es el cadáver momificado mejor conservado de la historia, ya que existió del 375 al 210 a.C. Este fue hallado en un pantano en Dinamarca el 3 de mayo del 1950 y se cree que fue víctima de un sacrificio humano. Su cuerpo estaba tan bien conservado que incluso los científicos pudieron tomar sus huellas dactilares y determinar su edad. Según los historiadores, el hombre tenía apenas 40 años cuando fue víctima de un sacrificio humano a los dioses en el siglo IV a.C. Mismo que pertenecía a alguno de los pueblos escandinavos, en plena edad de hierro prerromana. El cuerpo del hombre de Toyund se encontró en un buen estado de conservación, debido a la protección natural que le otorgó el hecho de haber quedado enterrado dentro de una turbera. Hoy en día, el cuerpo del hombre de Toyund se encuentra en el Museo de Silkeborg Dinamarca, donde ha sido visitado por millones de personas a lo largo de la historia.